...estado de Monaga, por parte del sindicato 1 de 3 y el Frente de Mujeres, primera vez que la mujer está tomando el papel fundamental aquí en la parte de la construcción y estamos aquí apoyando este proceso y decirle al imperialismo que la mujer está muy restiada con este proceso revolucionario y estamos aquí y decirle al imperialismo que las buenas avanzadoras aquí del estado de Monaga estamos presentes, rodillas en tierra, aquí decir a Chávez, patria, socialismo, 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 socialismo... Gracias por ver el video.